Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, ya que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego, tú en ti buscas vengasa, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal, me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como brigueta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Y que jamás la quise me dejó Perdi mi felicidad Y sé que es cosa de tontos Enamorarse Y tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree lo eterno De amor pero por eso No tuvimos que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Deja un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Dile que se acerca la melodía de la calle Estos son los vaqueros W.Y. Records